España posee una de las universidades más antiguas de toda Europa. Está festejando su aniversario número 800 y actualmente la constituyen 16 facultades y 20 centros de investigación. Además es considerada más que una institución educativa. Sus muros encierran magia y una gran variedad de culturas. Esto en palabras de sus propios estudiantes. Estamos hablando de la Universidad de Salamanca. Te invito a conocerla. Para mí estudiar en la Universidad de Salamanca ha sido la realización de un sueño desde pequeña, ya que mi papá había estudiado aquí un doctorado y siempre nos había contado que esta experiencia había sido muy bonita, que Salamanca era una ciudad mágica y que gracias a la beca hoy en día puedo cumplir mi sueño, ya que me encuentro estudiando un doble grado en ciencia política y administración pública y en información y documentación. Me he encontrado con personas que comparten conmigo el mismo ideal de una sociedad pluralista y también he aprendido como subido académicamente profesionalmente de cara a mi futuro. La Universidad de Salamanca espero que me brinde un mundo de posibilidades para así crecer como persona y llegar a ser una gran profesional ya que por la universidad han pasado personas muy importantes e ilustres en la sociedad. Para mí es un lujo estudiar en la Universidad de Salamanca porque es la institución universitaria más antigua de España que conjuga lo moderno con lo tradicional y su ciudad me encanta. Ha sido impresionante para mí llegar aquí y encontrarme con esta maravilla. Yo apliqué a una beca de la Fundación Mujeres por África y conseguí la beca y venía a Salamanca en septiembre para estudiar un máster en ciencias de la tierra, geología ambiental y aplicada. Una de las razones es que a mí me gustaría venir a España a estudiar, estudiar en una lengua diferente de portugués. Y la segunda es que cuando estaba mirando las universidades me llamó la atención Salamanca porque me gusta la ciudad. Es una de las universidades más antiguas de Europa y tiene historia. Hay una gran diferencia cultural pero no me gustó integrar porque conocí a otras personas que también están aquí que son de afuera. Ahora voy a volver a Cabo Verde al final del máster pero me gustaría de estudiar, continuar estudiando y voy a intentar otra vez para hacer un doctorado o algo así. Y voy con el corazón caliente de la experiencia de estar aquí. Historia y prestigio es para mí la Universidad de Salamanca. Tiene mucho camino hecho en el campo de la educación y las nuevas tecnologías, que es justo el área en la que yo estoy investigando. Y precisamente eso es lo que más me capturó cuando yo vine acá. Yo soy profesora ya en mi país, profesora universitaria. Y en este momento estoy haciendo un alto en mi carrera, en mi profesión, para estudiar el doctorado. Y cuando regrese me voy a reincorporar a mis actividades, me interesa ahondar en el campo de la investigación. Y como experiencia personal es el crecimiento. Yo digo, mira, estoy haciendo un doctorado también en perseverancia, en constancia, en automotivación. Y el aporte es grande, realmente es un privilegio estar acá. Todo lo que uno aprende en este momento va a servir para el bien de muchas personas cuando yo vuelva a mi país. Es mágico para mí. Porque es una ciudad cultural, es una ciudad, es patrimonio. Y es un ambiente universitario en todo sentido, todo el tiempo. Yo vengo de Brasil, de norte de Brasil, de una ciudad que se llama Castañal. Estoy a punto de terminar mi carrera, a punto de terminar el grado. Y tengo muchas expectativas acerca del futuro. Espero regresar a mi país, a Brasil. Y poder aplicar todos los conocimientos, las habilidades que he tenido la oportunidad de conocer. La Universidad de Salamanca pienso que ha contribuido para que la relación entre Brasil y España fuera más cercana, más efectiva. Y no podía dejar de comentar el aporte cultural que la Universidad de Salamanca nos proporciona de conocer y aprender el español, el idioma de Cervantes. Un idioma que también nos queda bastante cercano nosotros de Brasil. Llevo muchas cosas buenas de la Universidad de Salamanca en la mochila conmigo.